Y que onda bandas, estamos aquí de vuelta con Death Park, como obtener todos los finales de Death Park 1. Muy bien, para obtener el primer final, el final de muerte, pues muy simple como suena, solamente tienes que morir. En cualquier modo, excepto fantasma, debes morir, perdiendo todas las vidas, y una vez pierdas todas las vidas, este final se desbloqueará, así de simple. ¡Me cago en tu madre la gorda! ¡Me cago en tu madre la gorda! ¡Me cago en tu madre la gorda! El mal final también se consigue si el payaso te mata, pero no has recogido los objetos ocultos. Si no has recogido todos los objetos ocultos, en cualquier final que pierdas contra el payaso, se desbloquea este final. ¡Me cago en tu madre la gorda! ¡Me cago en tu madre la gorda! ¡Me cago en tu madre! 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 número uno es de final primero que todo para obtener estos dos finales ocultos se deben recoger todos estos de aquí que están en todo el mapa muy bien yo ya hice un vídeo de sped room así agarrando todos estos así que pueden ir a verlo abre el final oculto número uno bueno este se consigue completando el juego en modo difícil y habiendo agarrado todos los objetos ocultos para abrir este final tienes que morir en modo difícil el final oculto número 2 este primero que todo se debe con abrir el mal final en modo fantasma o sea tienes que completar el juego en modo fantasma tienes que agarrar todos los objetos ocultos y tienes que jugar en modo fácil y no sólo eso tienes que morir en modo fácil y no morir perdiendo todas las vidas sino morir contra en la batalla final contra el payaso y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.